¿Qué quisiera? ¿Cómo pego? ¿Sería una telepro... El cebolla es complicado Él llega y no entiende el ojito También dice que es solo mío Pero salgo a la calle y lo encuentro en la esquina Dándole bombones a todos sus amores Conquistando y seduciendo Como un don Juan de pueblo Dime qué me estás haciendo Maldito, yo por amarte he perdido el juicio Mi corazón lleno de orificios Y tus mentiras que vienen, que vienen y van Que vienen y van Maldito, yo por amarte he perdido el juicio No me importa y me le hace un abismo Y tus mentiras que vienen, que vienen y van Que vienen y van y van Sigo buscando la manera en que me vuelvas a amar Te lo he dicho de mil formas, no existe nadie más Solo entiende que eres tú la que tiene prioridad Y déjate llevar Sé que quieres que te robe y en la cama te devore Pide lo que quieras que contigo no hay reproche Y si tú quieres no intentamos otra noche Para que veas lo falso de esos rumos Maldito, que por amar me has perdido el juicio Tu corazón lleno de orificios No son mentiras que vienen, que vienen y van Que vienen y van Maldito, yo por amarte he perdido el juicio Mi corazón lleno de orificios Y tus mentiras que vienen, que vienen y van Que vienen y van Maldito, yo por amarte he perdido el juicio No me importó y me lancé a un abismo Y tus mentiras que vienen, que vienen y van Que vienen y van y van Que cruz, que maldición Maldito el día en que te vi porque un calvario empezó Todo se abrió, giré pa' atrás Y mi vida de cuadritos la hiciste sin piedad Vos que me vas a amar Vos que me vas a amar Seres un maldito Un maldito Maldito, yo por amarte he perdido el juicio Mi corazón lleno de orificios Y tus mentiras que vienen, que vienen y van, que vienen y van Maldito, yo por amarte he perdido el juicio No me importó y me lancé a un abismo Y tus mentiras que vienen, que vienen y van, que vienen y van Y van, y van, y van Y van, y van Maldito Maldito, yo por amarte he perdido el juicio Maldito